Música Deja ver, yo me voy a Oeah, que esta como al sur Pero antes quiero hacer un seguro para la moto y... Hello ¿Te puedo darme un desconto? No. Sí, por favor. Soy un viaje. No tengo dinero. ¿Tú tienes? ¿Por qué no tienes? Sí, por favor. Puedes darme menos de precio. ¿Puedes? No, no puedo. No puedo. ¿Sabes que puedo? No puedo. No puedo. ¿Puedes darme toda la insurancía? Ok. Pero dame un desconto. Es demasiado dinero para un mes. No, no para un mes. Es una año. Pero no voy a estar en un año. No, no puedo darme un mes. Even si es un día. Si pudiera darme un día, pero si dice que es un año, es un año. Aquí en Cameroon es un año. Pero yo no puedo. Es estúpido porque tengo visa solo por 2 meses y el motorbike es solo 1 mes, pero el insurances es 1 año. Es estúpido. ¿Quién te vendes el motorbike a? ¿No te vendes el motorbike antes de ir? ¿No te vendes el motorbike antes de ir? No puedo vender el motorbike. ¿Tienes que vendes el motorbike? Claro. ¿Tienes que vendes el motorbike? Claro que tengo que vender el motorbike. No. ¿Por qué te vendes el motorbike? Tienes que dejarlo aquí en Cameroon. No es legal. No puedo dejar el motorbike en Cameroon. ¿Tienes que vendes el motorbike? Continúo con el motorbike. Ok. Hazme un discount, por favor. Por favor. ¿Sabes eso? Si fuera posible para mí hacerlo, podría. Pero no es posible, así que no puedo. No puedo. Ok, ok. No puedo. Ok, ok. No, estoy hablando con mi cámara ahora. Estoy haciendo un seguro para la foto con mi amiga. Sí. Mi nombre es Friska. Friska. Sí. Ok, bien conocido. Ella está haciendo un seguro para mí. Es muy caro. ¿Ah? Es muy caro. 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 Sí. 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 Pues ya tengo seguro. Me voy. Chao. 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 Chao.